En aquellos buenos tiempos me decías con sentimiento, tus besos me vuelven loca. Hoy cuando quiero besarte, dices deberías bañarte, te apesta gacho la boca. Cuando tuve dinerito, rancho, casa y buen carrito, según me mirabas, guapo. Ahora que no tengo nada, pinche vieja interesada, me miras igual que un sapo. Los hueseros, esas son las que nos está dando exclusivas para los hueseros.